En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios en su misericordia nos ha permitido hacer un recorrido a lo largo de este retiro espiritual. Hemos empezado con el encuentro, el encuentro con Cristo, aquella meditación sobre el capítulo primero del Evangelio de Juan. Después, nos hemos dado cuenta que todo el encuentro con Cristo produce un cambio en nosotros. Es mentira que uno se ha encontrado con Cristo si no es transformado por Cristo. como es mentira decir que uno estuvo al sol, si no hay señales de esa fuerza que tiene la luz solar, que normalmente, pues, nos broncea, incluso puede ser peligrosa para la salud, si es en gran cantidad. Así que, el encuentro con Cristo produce una transformación, y la ruta de esa transformación nos lleva finalmente hacia la santidad. Ese fue el segundo gran paso en nuestro recorrido. Después, nos asomamos a algunas reflexiones, no se trata de hacer un tratado, pero sí algunas reflexiones sobre nuestros votos. Hemos hablado de pobreza, de castidad y de obediencia. El día de ayer, examinábamos el tema de nuestra vida comunitaria a la luz de una enseñanza de San Pablo, varias enseñanzas de San Pablo. La antropología de San Pablo nos invita a descubrir los peligros de eso que llamamos la mentalidad carnal. mentalidad que se sintetiza en que yo quiero a los que me quieran y yo detesto a los que me detestan, de manera que, con esa mentalidad carnal, vamos formando grupos que luego entran en colisión de intereses y eso destruye la comunidad y eso destruye la iglesia. Esa es la realidad de la mentalidad carnal. Pero no nos hemos quedado ahí, sino que hemos ido más allá y hemos buscado remedio, fundamentalmente en la fuerza de la misericordia de Cristo, es decir, el día bendito en que uno descubre, yo soy la periferia de Cristo. Y luego algunas recomendaciones prácticas, como buscar el bien común. Y una cosa que todavía me atrevo a insistir ahora, ver en qué puede tener razón el que no piensa como yo. Ese es uno de los ejercicios más importantes para crecer en la madurez humana y cristiana. Nos resta esta última reflexión sobre nuestra vida apostólica. Nosotros no vivimos para nosotros mismos. Nuestra vida consagrada es ante todo un homenaje al amor de Dios, pero quiere ser también un servicio, un servicio específico para la iglesia. Por eso se habla de que tenemos un determinado carisma. Así, por ejemplo, la vida dominicana, pues está marcada por la palabra predicación. Ese es un servicio que tenemos. Y los frailes dominicos, por ejemplo, en el capítulo general del año 2010, pusieron de nuevo en el centro, muy, muy en el centro de nuestras preocupaciones la predicación. O sea que tenemos un servicio para prestar. Sigue resonando dentro de mí la frase que más me impactó de la enseñanza de Pablo VI. La iglesia existe para evangelizar. Dice Pablo VI en su encíclica Evangelii Nunciandi. La iglesia existe para evangelizar. El Papa Francisco, como lo hemos recordado varias veces, ha puesto también el acento en este aspecto de servir, salir de nosotros mismos. Por eso él habla de iglesia en salida. Que eso baste como introducción. Y ahora quisiera dirigir la atención de ustedes a esa especie de triángulo que tenemos en el tablero he tratado de sintetizar en los tres vértices de ese triángulo lo que considero los tres grandes desafíos para nuestra vida apostólica. Por supuesto que antes del apostolado, pues es necesario que haya vida comunitaria. Y antes del apostolado es necesario que cada uno de nosotros viva con amor, con alegría y con fidelidad sus votos. Pero este no es el momento de insistir más en lo que ya hemos dicho. Aquí nos vamos a concentrar, vamos a concentrar nuestra atención en estos desafíos que son externos en cierto sentido. Y digo en cierto sentido porque a la hora de la verdad nosotros somos parte de una sociedad y de una cultura, somos hijos de nuestro tiempo y todas las tendencias culturales terminan afectándonos también a nosotros. Pero en este caso nuestra reflexión va más a un diagnóstico de estos desafíos que hemos llamado externos. Son tres la fe supermercado, el relativismo postmoderno y el marxismo cultural. A lo que le voy a dar un poco más de atención porque es más nuevo, tal vez, es la parte del marxismo cultural. En países como Colombia o como Perú ha habido movimientos sociales tipo guerrilla que han afirmado un modelo marxista, un modelo de marxismo. Las FARC y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en Colombia han tomado como doctrina suya el marxismo, doctrina económica, doctrina de cambio o de transformación social. Algo parecido podemos decir de Sendero Luminoso en el Perú. Pero resulta que el marxismo antiguo, el marxismo económico o el marxismo de énfasis económico colapsó. Y entonces ha surgido una realidad nueva, un neomarxismo que ni siquiera cita a Marx pero que tiene la estructura de su pensamiento para la transformación de la sociedad. y en esto yo creo que requerimos de gran atención porque está sucediendo ante nuestros ojos y tiene que ver con algunos fenómenos que de otra manera serían inexplicables. Fenómenos como por ejemplo la pretensión de imponer como sea, como sea, las mismas leyes de género, leyes de destrucción de la familia, leyes de aborto, o sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué en todos los países prácticamente al mismo tiempo está estallando la misma bomba? Uno no puede ser tonto. El hecho de que en Chile, en Uruguay, en Perú, en Costa Rica, en México, en Colombia, en Panamá, estén con los mismos temas y tratando de poner las mismas leyes, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Pues esto se trata de un gran movimiento mundial, se llama el Nuevo Orden Mundial y el Nuevo Orden Mundial que tiene sus grandes líderes, la mayor parte de los cuales permanecen en la sombra, trata de infiltrarse en nuestros países siguiendo una estrategia que va en paralelo con el marxismo antiguo, eso se llama marxismo cultural, hay que conocerlo. Vamos a empezar, vamos a empezar por el relativismo postmoderno, luego no nos demoraremos mucho en la fe del supermercado y luego dedicaremos la parte central de nuestro tiempo, como ya dije, a esto del neomarxismo o el marxismo cultural que realmente acecha a nuestras sociedades y que en particular acecha las instituciones católicas. Relativismo postmoderno, se habla de postmodernidad como aquel periodo social y cultural que surge del colapso de la fractura de la modernidad, a su vez la modernidad es el movimiento cultural y social que hunde sus raíces filosóficas en los siglos 17 y 18 y que pretende entronizar a la razón humana como instrumento idóneo para conocerlo todo en la naturaleza, en la historia, en el hombre y en la sociedad. La modernidad con esa pretensión racionalista, no racional, sino racionalista, la modernidad se caracteriza entonces por un tremendo optimismo una afirmación que sólo se puede calificar de irresponsable de que a través de la aplicación de la ciencia y la técnica podemos mejorar de manera ilimitada, indefinida y acelerada nuestro modo de vida, por supuesto en esta tierra, la eternidad no importa para ellos. Esa es la modernidad. La modernidad pretende ocupar toda la atención y sobre todo instalarse en los centros de poder desplazando en particular al antiguo régimen como lo llamaban en Francia. L'ancien régime. L'ancien régime, el antiguo régimen sale, el antiguo régimen era el que le daba importancia a la nobleza y al clero. Pues la nobleza y el clero se van y lo que aparece es una mentalidad republicana y una mentalidad que exalta al ciudadano como sujeto único de transformación de la sociedad. Esa es la modernidad. Pero la modernidad entra en crisis. Sobre esto pues hay tantos estudios. Como de costumbre ofrezco con gusto mi propio blog que ustedes conocen fraynelson.com barra blog. Ahí hay estudios. Si entras a Google y pones fraynelson.com y la palabra modernidad ahí encuentras conferencias y estudios y por supuesto fuera de mi blog indefinidos esto ilimitados estudios sobre estos temas. Aquí vamos casi solo recogiendo lo esencial. Entonces la modernidad hizo crisis. ¿Hizo crisis por qué? Ante todo por las dos grandes guerras mundiales y por lo que siguió que fue la guerra fría. Es impresionante ver a un país como Alemania el país que era primera potencia científica matemática y filosófica en Europa convertido en una máquina para asesinar para torturar degradar y asesinar seres humanos. Lo que más impacta de la segunda guerra mundial en particular es la sistematización de la muerte. Esa manera era de aplicar la inteligencia humana para eliminar a toda una raza del planeta. Cerca de 6 millones de judíos fueron asesinados en la segunda guerra mundial junto con ellos también incontables habitantes de países como Polonia o Rusia y también hay una cuota de católicos y de otras personas que simplemente por sus convicciones fueron marginados torturados y asesinados. Esa barbarie ese escándalo hace que el gran relato de la modernidad haga crisis. La gente no le cree a la modernidad es decir eso de que la razón humana nos va a llevar a un progreso indefinido es muy difícil repetirlo cuando se contemplan las ruinas arquitectónicas pero sobre todo humanas y económicas que siguieron a la guerra mundial a la segunda guerra mundial con el problema adicional de que esa tensión no queda ahí una vez que Estados Unidos y Rusia han aprendido sobre el poder del átomo el poder de la energía nuclear entonces empieza una escalada en armamento nuclear una escalada espantosa que hace que durante décadas literalmente décadas la gente viva pensando que en cualquier momento va a empezar el apocalipsis nuclear es impresionante ver en esa época los manuales que repartía el gobierno es impresionante a uno eso le parece como irreal el gobierno repartía folletos libros pequeños para enseñar a las familias que tenían que hacer cuando empezaran a estallar las bombas a donde tenían que irse como tenían que protegerse que tenían que guardar en los sótanos de sus casas y la gente vivió así durante años y años temiendo que en cualquier momento un botón rojo en Washington o en Moscú empezara el desastre nuclear así vivió la humanidad y solo en estos años están surgiendo historias de lo que pasó en aquella época me impacta mucho el caso de un oficial ruso que en cierto momento empieza a detectar en los radares empieza a detectar el ingreso de objetos hostiles objetos hostiles significa nos están bombardeando y tanto Moscú como Washington tenían perfectamente claro que la única respuesta una vez que empiecen a mandarnos bombas la única respuesta es enviarnos otros nuestros misiles lo cual por supuesto tenía que producir una escalada y una una catástrofe sin precedentes todavía hoy hay cerca de deben ser como unas mil o una cosa así mil cabezas nucleares que se encuentran en Europa y que apuntan hacia Moscú hoy año 2016 hay centenares hay miles no el número exacto no lo sé y quizás nadie lo sepa son algunos pocos pero hay centenares de cabezas nucleares que están apuntando hacia las grandes ciudades de Rusia y a su vez pues los rusos tienen gran cantidad de bombas nucleares apuntando a Los Ángeles a San Francisco a Washington y por supuesto a Nueva York sin contar los submarinos los submarinos son cosas que parecen de ciencia ficción pero no existen no existen en la fantasía únicamente sino que son una realidad mira que hay un maletín hay un maletín que viaja siempre con el presidente de los Estados Unidos a ese maletín lo llaman la galleta de cookie y ese maletín contiene fuerza para comunicarse satelitalmente con los submarinos nucleares que tiene Estados Unidos en todo el mundo de manera que cuando el presidente Barack Obama fue a Japón para las conmemoraciones de la bomba de Hiroshima pues es una gran ironía porque por supuesto es lamentable lo de Hiroshima pero resulta que allá va el presidente y lleva consigo el maletín es que el maletín viaja siempre con él y ese maletín que repito no es una ficción ese maletín es para activar el apocalipsis nuclear eso quiere decir que donde quiera que esté el presidente de Estados Unidos en este caso Barack Obama si él tiene información creíble de que hay que responder ya en este instante hay que responder a una a un ataque nuclear pues abre su maletín entra a los códigos respectivos envía las instrucciones y desde donde se encuentran los submarinos nucleares que nadie sabe donde se encuentran porque esta es información sumamente clasificada desde ahí empiezan a enviar empiezan a lanzar los respectivos misiles o sea que todo esto es real y bueno parte del temor que la gente tenía y tiene con Donald Trump es que ahora este señor que tiene el temperamento que tiene pues es el que queda con el maletín ese entonces pues me imagino que no nos queda otra alternativa que rezar por Donald Trump y rezar por nosotros un apocalipsis nuclear no va a acabar con la masa del planeta tierra no va a cambiar tampoco los continentes pero va a producir Dios permita Dios no permita que eso suceda pero va a producir unos grados de contaminación radioactiva que van a afectar sea donde sea que suceda eso van a afectar a más de la mitad de la población del mundo es decir la mortandad estamos hablando de miles de millones de personas enfermas o muertas cuando todo eso sale a luz pues es muy difícil creer que el ser humano es racional entonces surge esto que se llama posmodernidad que es la posmodernidad pues es el movimiento cultural y social que surge de las fracturas de la modernidad ya no le creemos a la racionalidad humana ya no creemos que las grandes teorías sociales económicas o religiosas puedan dar una respuesta ya no creemos en eso por consiguiente como no creemos en los grandes relatos la posmodernidad se centra en el sujeto se centra en el individuo se centra en los pequeños grupos esto tiene un parecido con el tema de la carnalidad de manera que la sociedad posmoderna que es en donde han crecido es lo que han respirado nuestros jóvenes desde que eran bebés es absolutamente individualista y lo único que interesa es que mi grupito y yo estamos bien eso es lo único que interesa por consiguiente no existe un bien universal ni existe un mal universal la ética de situación se impone por todas partes el lenguaje con respecto a las cosas de morales mira para ti puede ser malo para mí es bueno para ti eso puede ser bueno para mí no tiene sentido el estribillo de la posmodernidad es para mí para mí tú consideras esa es tu interpretación tu interpretación sobre la pobreza pero yo tengo otra ¿por qué? porque no le creemos a la racionalidad humana no le creemos de fondo no le creemos porque la racionalidad humana lleva hasta esos extremos de tener el maletín del apocalipsis nuclear en manos de Donald Trump o sea si una cosa de esas sucede quiere decir que cualquier cosa puede suceder yo no le creo a la racionalidad humana el lema de la posmodernidad es aquella frase famosa carpe diem que significa atrapa el día trata de vivir el momento disfrútalo mientras dura entonces no hay promesas posibles no hay promesas posibles eso significa que el matrimonio no dura mira cuando te dije que te amaría por toda la eternidad era verdad pero eso fue ayer ya no vale y entonces como fue esa eternidad tan cortica ahí ve ahí ve usted una eternidad cortica entonces el mundo postmoderno es un mundo sin compromisos es el mundo que también hemos encontrado muchos de los candidatos a la vida religiosa funcionan así también muchos de nuestros candidatos funcionan así oye pero pero como me vas a decir esto pero tú habías dicho a ver vamos a suponer una muchacha se llama por ejemplo Rosario Rosario tú tú habías dicho que que tenías una gran motivación que habías hecho un proceso y un discernimiento muy serio sí pero pero no no la verdad yo no me veo en esto pero llevas un camino recorrido sí pero es que no no me siento bien no sé no me siento no esos son los argumentos yo me estrellé de frente con este modo de hablar hace unos años cuando estaba un poco más al frente de esa fraternidad dominica seglar que se llama vírgenes seglares dominicas son consagradas en el mundo un poco al estilo de Santa Catalina y yo le estaba haciendo un poco un poco el seguimiento a una de estas muchachas iba bien en su proceso hacía su oración sus visitas al Santísimo se confesaba muy amable ella muy correcta de pronto un día me dice fray tengo algo que decirte que será yo creo que yo no sigo con mi proceso pero ayer estaba perfecta ayer estaba muy bien ayer estaba entusiasmada ayer lloraba diciéndole a Jesús que lo amaba y hoy me dice no sigo con el proceso y bueno que paso entre ayer y hoy sabes es que es que yo no me veo esa fue la expresión de ella imagínate si se me va a olvidar es que yo no me veo yo no me veo como virgen seglar no se no me veo pero ayer si te veías pues si pero hoy no en el mundo de la posmodernidad no existe la fidelidad no existe la promesa no existe la constancia no existe la lealtad todo eso depende de como me sienta lo bueno y lo malo pues cambian el criterio último es mi yo es un desafío apostólico muy grande de ahí surge obviamente la fe de supermercado claro que tipo de fe puede tener esta persona pues tu te imaginarás que clase de fe puede tener esa persona escoge lo que le parece el jesús que le gusta es por ejemplo el jesús de de queiruga el jesús que le gusta es el jesús de benedicto el jesús que le gusta es el jesús de pagola el jesús que le gusta es el de leonardo boff a mi el jesús que me convence es el jesús de juan pablo segundo otro dice no a mi el jesús que me convence es el de ansel green ah pues a mi el jesús que me convence y entonces cada uno tiene su jesús nunca mejor dicho dulce jesús mío cada uno tiene su jesús entonces mi jesús da la casualidad que se parece muchísimo a lo que yo pienso si mi temperamento es rebelde entonces el jesús que me encanta es el de leonardo boff que es un jesús así como melenudo así como que se enfrenta con los poderes ese es el jesús que me gusta claro ese es el jesús verdadero entonces cada uno va haciendo su propio jesús cada uno va haciendo su propia fe cada uno va haciendo su propia iglesia su propia interpretación también obviamente de los votos una cosa muy chistosa ha sucedido con nuestros hermanos jesuitas porque ellos tienen un voto especial el famoso cuarto voto de obediencia al papa y entonces pues ha habido varios de estos jesuitas que enseñan cosas completamente contrarias a lo que enseña la iglesia pero radicalmente contrarias destaca sobre todo un hombre de apellido Maciá este Maciá ha estado pero de frente enseñando a favor del aborto y a favor de lo que sea y entonces alguien le decía bueno y que pasó con el voto de obediencia al papa entonces da esta respuesta para mi obedecer al papa significa servir al papa y servir al papa es corregirlo cuando se equivoca ah está muy bonita esa obediencia entonces cada uno va que teniendo su propia obediencia eso es por supuesto hijo del relativismo postmoderno la misma persona que dice yo entiendo la pobreza de esta manera tú la entiendes de otro modo entonces lo único en lo que creen los postmodernos y muchos de nosotros tenemos bastante postmodernos lo único en lo que creen es en la convivencia pacífica no pretendas que yo cambie mi pensamiento no pretendas cambiarme dentro de la lógica del relativismo postmoderno y de la fe de supermercado el gran pecado es tratar de convertir a otro ese es el gran pecado nada no intente convertir a nadie no se meta con nadie no le quiera cambiar la cabeza a nadie porque hay que respetar todas las opiniones porque hay que respetar todos los gustos todas las opciones yo le cuento una cosa aquí en confianza y que no salga de nosotros sin cuenta yo le cuento que yo hasta podría admitir eso si no resultaran afectados otros o sea terceras personas me explico alguien me dice mira tú tienes unas ideas sobre defensa de la vida yo tengo otra manera de ver las cosas pero el problema es que la manera de ver las cosas tú implica que tú abortas ah entonces tus ideas ya no son solo tus ideas o tus gustos que te afectan a ti sino que afectan a otras personas un sacerdote un sacerdote un sacerdote de mi comunidad se vio hace unos años se vio envuelto hace unos pocos años se vio envuelto en un problema de malos manejos de poder y de dinero y claro como las instituciones manejan niveles de economía mucho más grandes que las personas la pérdida de dinero y los líos en los que estaba este hombre entre otras cosas por pagar sobornos sacerdote pagando sobornos un escándalo doloroso horrible y entonces le dice el provincial y tú porque hiciste eso y responde este porque así es como se hacen las cosas que tal esa respuesta así es como se hacen las cosas en este país si no se hace eso no se logran las cosas hay que sobornarse no no se hace nada pero así sin parpadear mirando a los ojos entonces que pasa que esa persona toma sus opciones según su gusto según su fe según sus criterios pero resulta que eso que hizo ese señor daño de una manera espantosa a una institución afectó a toda una comunidad puso en la picota del escándalo a toda una orden religiosa o sea que cuidado con eso porque es que uno dice no es que esas son mis opciones un momento es que tus opciones afectan a otros tu opción de un comportamiento criminal irresponsable tus opciones dañan a otros entonces uno se da cuenta que la posmodernidad del relativismo posmoderno no se puede admitir no se puede admitir ya he contado varias veces la historia de ese sacerdote de una diócesis de mi país que el hombre pues estaba viviendo con la amante punto eso era así todo el pueblo lo sabía y entonces va el obispo allá en visita pastoral y rápidamente se da cuenta que lo que se acusaba de este sacerdote era verdad el tipo simplemente está viviendo con la amante o poco menos que eso pues y entonces se enfrenta al sacerdote y este es otro cínico que tampoco parpadea cuando responde y dice la iglesia va a admitir esto de aquí a unos años pero cuando la iglesia lo admita yo ya estaré muerto como quien dice yo me voy adelantando ¿no? ¿eso qué significa? eso significa que este padrecito está aplicando su moral la de él la de él pero aplicando su moral ha destruido la fe de toda una parroquia ha destruido la fe de todo un pueblo entonces es importante tener claro que no se puede admitir el relativismo postmoderno y que en nuestros colegios hay que dar ejemplos como los que estoy dando y por favor saquen ustedes mejores y más actualizados a la realidad de su país hay que dar ejemplos como estos para enseñarle a la gente por qué no se puede hacer eso por ejemplo le voy a dar otro caso entre las muchas presiones que está viviendo el mundo contemporáneo está la legalización de las drogas concretamente se empieza siempre con la marihuana el uso recreativo de la marihuana y los que defienden el uso recreativo de la marihuana utilizan argumentos completamente tomados del esquema postmoderno es decir si una persona es adulta y quiere tener un viaje llaman a eso un viaje y quiere pasarla bueno yo por qué se lo tengo que impedir no hay razón para impedírselo el argumento de ellos es que si un adulto quiere pasarla bueno y quiere divertirse cuál es el problema un argumento postmoderno pero resulta que se casa un hombre de 26 años con una joven de 24 años y ambos son serios fumadores de marihuana y estos tienen un bebé de un año o de dos años pero como ellos son adultos esa casa es densa en humo de marihuana o sea este bebé está respirando marihuana desde los primeros meses de vida van a limitarse ellos van a limitarse ellos en su uso recreativo de la marihuana porque ahí está acostado el bebé no entonces la posmodernidad del relativismo posmodernista es escandalosamente incoherente egoísta e irresponsable porque al pretender imponer mi criterio se me olvida que toda opción mía tiene repercusiones en otros hay una foto para mí muy dolorosa la calificaría incluso de repugnante en una en una de estas marchas del orgullo gay en la que van dos hombres evidentemente homosexuales uno de ellos va cargando al hijo por supuesto adoptado y como señal de cariño con el hijo que tendrá como unos ocho años le está estampando un tremendo beso en la boca al hijo el niñito tiene ocho años y este hombre está besando en la boca al niño adoptado porque es mi hijo y yo le expreso mi cariño así ese es el relativismo postmoderno yo quiero y que tiene de particular que yo bese a mi hijo yo beso a mi hijo que pasa con eso y las leyes no permiten que se defienda a ese niño en el país donde eso sucede esa foto le ha dado la vuelta al mundo hay varias de esas pero hay una que es especialmente dolorosa por eso porque ese niño queda sin ninguna defensa ese niño está en poder de dos homosexuales o sea tú imagínate estos dos homosexuales bañando al niño enseñando al niño educándole sexualidad al niño acariciando al niño y no hay nadie que haga nada por el niño y el tema del niño es muy importante porque en todo esto que estamos presentando los grandes afectados son los niños y las niñas porque de hecho el nuevo orden mundial va a ellos nosotros los mayorcitos ya pronto saldremos de este escenario ¿cuántos años de ruido y de influencia le pueden quedar a un personaje como este que les habla? unos cuantos siendo optimistas unas cuantas décadas no ellos van es detrás de mi sobrina mi sobrina tiene 17 18 años va a cumplir 17 ahorita en diciembre ellos van es detrás de ella yo ya no importo casi yo importo mucho menos o sea yo puedo tener algún interés para ellos en cuanto enemigo que hace ruido pero ellos van es detrás de los niños y yo hago una pregunta ¿el carisma de ustedes no tiene que ver con niños y con jóvenes? yo creo que sí entonces ahí es donde está el problema y estas cosas hay que decirlas ahí con los ejemplos respectivos pasemos al tema del marxismo cultural pero quiero que quede claro cómo se lucha contra la lógica posmoderna contra la lógica posmoderna se lucha mostrando que toda opción moral tiene consecuencias toda y toda opción moral trae consecuencias finalmente para los fetos los niños los jóvenes toda opción moral pasemos marxismo cultural ¿qué es marxismo cultural? para esto tenemos que recordar pues el marxismo económico llamamos aquí marxismo económico a la teoría original de carlos marx teoría en la que él trabajó durante muchísimos años en la ciudad de londres y que se condensó en la obra más famosa de carlos marx esa obra por supuesto se llama el capital son tres volúmenes bastante gruesos eso se llama das capital ese es el título que le da porque él escribió su obra en alemán él estaba en Inglaterra él escribió el capital en londres pero no escribió en inglés escribió en alemán ¿qué es lo que enseña esta obra que se llama el capital? ¿qué es lo fundamental de esa obra? como lo indica el título lo que está mostrando esta obra es el protagonismo que tiene el capital dentro de un sistema económico lo que presenta carlos marx cuando uno empieza a escucharlo tiene una sensatez y tiene un nivel de acierto muy notable ¿qué dice marx? dice que en la sociedad capitalista que es la que él va a criticar y que es la que él quiere transformar en sociedad comunista en la sociedad capitalista hay unos pocos unos pocos que son los llamados burgueses y esos pocos son los dueños de los medios de producción ¿qué se necesita para ser dueño de los medios de producción? o sea ¿quién es el dueño de la fábrica? ¿quién es el dueño de la industria? pues el que tiene capital de manera que quien tiene capital sea dueña del medio de producción una vez que usted es dueño del medio de producción entonces usted empieza a tener empleados ¿qué es lo que hace un empleado? el empleado no tiene capital entonces ¿el empleado qué es? es un asalariado el empleado tiene otra riqueza pero su riqueza es únicamente su mano de obra entonces el empleado va a la fábrica y entrega su tiempo entrega su talento y entrega su trabajo y a cambio de eso recibe un salario ¿cuál es el problema? según Marx el grave problema es que el asalariado recibe ciertamente pues su sueldo pero el asalariado produce una riqueza muchísimo mayor de la que él mismo recibe es lo que veíamos no hace mucho con una amiga una señora amiga que trabaja como gerente de ventas de un concesionario de automóviles esta mujer gana digamos que gana buen dinero vamos a decir que gana buen dinero por tener más o menos una cifra puede estar ganando entre 10 y 15 mil soles al mes buen dinero y esta mujer que gana todos esos soles que tiene ese sueldo tiene que trabajar muchísimo pero lo que pasa es que como fruto del trabajo de ella ella recibe supongamos 10 mil soles pero ella le produce a la empresa 10 millones de soles entonces la empresa si le da un salario a ella pero lo que ella genera la riqueza que ella genera no es para ella para quien queda para el dueño del capital para el dueño del concesionario para el dueño de la empresa da la casualidad de que es una señora la que es dueña de esa empresa esta señora trata a sus empleados prácticamente como esclavos los exprime hay que lograr mejores resultados mejores resultados mejores resultados y además del látigo utiliza también algunos alicientes que se llaman bonos de manera que si en vez de vender por ejemplo 200 carros vendes 200 un carro entonces si pasas de 200 ya te ganas un bono entonces ya tu sueldo ese mes no va a ser de 10 mil soles sino por ejemplo de 11 mil soles ese parece un gran aliciente para la economía de una persona ganarse mil soles más es algo significativo pero resulta que el esfuerzo que pone la persona hasta dañar su salud hasta desatender su familia hasta disminuir su sueño hasta volverse una piltrafa el esfuerzo que pone la persona la manera como revienta su cuerpo para producir más ventas no se equipara con lo que recibe o sea que todo es una mentira ese es el mensaje de Karl Marx todo es una mentira porque el sueldo que recibe la gente no tiene proporción con la riqueza que genera y mientras tanto quien se queda con la riqueza el dueño del capital y el dueño del capital que tiene que hacer tiene que hacer muy poco básicamente lo que tiene que hacer es exigir ese es el marxismo eso se llama marxismo económico la verdad es que el análisis de Karl Marx es un análisis inteligente y es un análisis agudo y es un análisis real porque eso sigue sucediendo hoy en día las empresas siguen explotando a las personas exactamente así con la diferencia de que ahora hay una mediación legal mediación legal quiere decir que el estado pone ciertos límites por ejemplo dice hay un salario mínimo pero el salario mínimo es un chiste ya que más o menos se ha aprendido el cambio entre pesos colombianos y soles peruanos el salario mínimo en Colombia está como entre 650 y 700 soles ese es el salario mínimo entonces es un chiste es ridículo la intervención del estado para defender a la clase pobre es ridícula Marx entonces denuncia este problema lo analiza detalladamente y lo que yo he presentado aquí es un burdo resumen él analiza detalladamente eso pero por supuesto lo que le interesa a Marx no es solamente analizar de Marx me parece que es aquella frase que dice los filósofos hasta ahora han tratado solo de entender el mundo hay que transformarlo Marx viene siendo algo así como un sobrino nieto de Hegel en términos de pensamiento es decir Marx tiene una dependencia de lo que se llama la izquierda hegeliana y esa dependencia es interesante desde el punto de vista del pensamiento porque Hegel fue aquel gigantesco filósofo gigantesco por su obra y por su impacto no porque yo esté de acuerdo con él Hegel fue el gigantesco filósofo que se atrevió a introducir en un mismo sistema las leyes del pensamiento las leyes del ser humano las leyes de la historia y las leyes de la naturaleza Hegel creyó que había una palabra un concepto una mega hiper noción llamada Geist que se escribe Heist y que significa espíritu y Hegel creyó que el análisis del espíritu de lo que él llamó Geist era suficiente para comprender cómo avanzamos las personas cómo razonamos con nuestra inteligencia y cómo cambian también las sociedades la importancia de esto está en que Marx sobrino nieto intelectualmente hablando de Hegel Marx está convencido de que si uno comprende adecuadamente la sociedad uno puede cambiar la sociedad y está dispuesto a apostar la vida y apostó la vida por ello Marx no era un hombre tan práctico como su amigo del alma llamado Federico Engels Engels era un político era un hombre de acción y Engels fue el que puso las bases para lo que luego se llamó la internacional socialista Engels es el hombre que está al frente de ese proceso de transformación y aquí llegamos a la propuesta a lo que podríamos llamar el evangelio entre comillas del marxismo si logramos entender bien el evangelio entre comillas del marxismo ya estamos listos para comprender el marxismo cultural el evangelio entre comillas del marxismo es muy parecido al mensaje de la revolución francesa que Dios me ayude porque esta parte hay que entenderla muy bien de lo que se trata es de esto hay un sector de la población que está siendo desatendido que está siendo omitido y sobre todo que está siendo explotado entonces yo me dirijo a ese sector de la población me convierto en representante de ese sector de la población ellos se convierten en mi fuerza y yo me convierto en su cabeza empezamos a reclamar presencia y participación en el poder la combinación de ellos como fuerza y yo como cabeza ese todo es el que reclama poder ese reclamo de poder a través de los más diversos medios algunos de ellos violentos como Sendero Luminoso otros de ellos más pacíficos como la llegada de Chávez a la presidencia lo importante es llegar al poder eso es lo importante una vez llegados al poder se cambia el sistema legal para no salir del poder y entonces se prepara la sociedad para que acepte una transformación radical que en el caso de Marx era la posesión comunitaria de los medios de producción bueno traduzcamos eso en el puro lenguaje de Marx en el puro lenguaje de Marx esto es hablarle a los pobres a la clase proletaria a los pobres pero con trabajo a los proletarios a los obreros el modelo marxista es yo le hablo a los obreros y les hago ver a los obreros lo que les están haciendo con el sistema capitalista ellos se convierten en motor y yo soy su cabeza empezamos a hacer manifestaciones en la calle empezamos a hacer huelgas nos constituimos en partido político o nos constituimos en grupo terrorista o nos constituimos en armada roja algo hacemos y presionamos y presionamos hasta llegar al poder una vez que estamos en el poder cambiamos la constitución cambiamos las leyes y a partir de ahí se instala una cosa que se llama el partido comunista y entonces solo existe el partido comunista así llegaron los bolcheviques al poder en Rusia y una vez instalados los bolcheviques en el poder cambian las leyes desaparece la nobleza desaparece la oligarquía desaparecen los adversarios y solamente queda el partido comunista y nadie más entra ahí ese es Fidel Castro en Cuba ese es Chávez en Venezuela ese es Ortega en Nicaragua ese es Morales en Bolivia y así todos es llegar por un camino unos más violentos que otros llegar por un camino instalarse cambiar las leyes pero donde está la raíz de todo esto cuál es el comienzo de esto el comienzo es oiga esta frase ubicar un sector de la población que está siendo desatendido y oprimido para nombrarse representante de ese sector es curioso como el marxismo desde el principio ha tenido distintas mutaciones según expliqué Carlos Marx escribió su obra El Capital la escribió en Inglaterra eso no es casualidad el país de más avanzado y acelerado capitalismo en el siglo XIX era Inglaterra era el país de la revolución industrial a toda máquina ciudades como Manchester como Bristol fueran ciudades absolutamente transformadas por la revolución industrial Londres misma estaba completamente cambiada entonces Marx estaba convencido de que su evangelio de transformación social iba a funcionar en primer lugar en Inglaterra porque era el país donde estaba más avanzado el proceso de explotación de la clase proletaria pero resulta que no le salió como él quería porque en Inglaterra los que tenían el poder se dieron cuenta que se podía ceder un poco sin perderlo todo entonces permitieron la creación de los sindicatos y el movimiento sindicalista vino a ser así como una válvula que alivió la presión que estaba viviendo la sociedad los sindicatos en en la lengua inglesa se les llama uniones unions entonces empezaron a surgir las unions los sindicatos y el movimiento sindicalista logró aliviar de tal manera la presión y logró cambiar de tal manera las leyes que nunca sucedió en Inglaterra lo que hubiera querido Carlos Marx pero en cambio si sucedió en Rusia que era fundamentalmente una sociedad agraria y oiga esto si sucedió en China en la sociedad ultratradicionalista China sucedió por supuesto todo el lenguaje de Marx era el lenguaje de obreros y de proletarios en China se convirtió en el lenguaje de campesinos entonces que es lo que hace Mao con su ejército rojo que es lo que hace Mao pues Mao utiliza la misma estrategia del marxismo pero no para los proletarios sino para los campesinos algo parecido era lo que quería hacer el Che Guevara en Bolivia con resultados muy pobres esa fue desde el principio una empresa suicida y otros dicen fue una empresa homicida donde lo envió Fidel Castro que le dejó sin ningún apoyo entonces es interesante ver como el marxismo desde el principio va mutando va mutando lo que Marx había dicho basándose en los ejemplos de un esquema urbano super industrializado para la época y para proletarios eso Mao lo transforma en lenguaje de cambio social para campesinos saca su librito rojo que es un manual comunista para una especie de marxismo adaptado a la realidad de ellos lo mismo sucede en Corea lo mismo sucede con Cuba es interesante seguir el recorrido de Fidel Castro lo que Fidel Castro propone al principio Fidel Castro estaba convencido de que lo mismo que Mao había hecho en China él podía hacer en Cuba es decir reeditar el marxismo en una versión que sería absolutamente independiente los primeros discursos de Castro eran nosotros no queremos ser esbirros ni seguidores del imperio capitalista norteamericano y tampoco queremos ser lacayos del oso ruso pero en la práctica luego Castro tuvo que mutar porque la economía no le dio entonces Castro tuvo que convertirse efectivamente en acólito del sistema ruso y luego cuando cae Rusia entonces Fidel Castro vuelve a cambiar y ahora viene esta relación con el presidente Obama y Castro vuelve a cambiar es decir Castro ha tenido cuatro o cinco versiones de marxismo a lo largo de su vida y actualmente no tiene gripa ni tiene tos esas distintas mutaciones del marxismo nos preparan para esto que llamamos marxismo cultural el marxismo cultural que es el marxismo cultural es el uso de las estrategias de Marx para producir transformaciones sociales a gran escala en particular con la transformación de las leyes entonces Marx estaba pensando en los proletarios Mao estaba pensando en los campesinos Castro estaba pensando en los mini fundistas los que tienen pequeños producciones pequeños lugares de producción agraria el nuevo marxismo el marxismo cultural en quienes se apoya acuérdate cuál es el dogma marxista busca sectores de la población que hayan sido omitidos y oprimidos y nómbrate representante de ellos cuál es ese sector de la población oprimido y olvidado al cual el nuevo marxismo cultural le quiere coquetear y seducir se llama LGBTI lesbianas gays bisexuales transexuales intersexuales y no sé si le sigan agregando letras es decir que el movimiento LGBT que es como suele mencionarse es el marxismo cultural es exactamente lo mismo se dirigen a la población homosexual en principio la población homosexual pero ya veremos que que es mucho más que eso se dirigen a la población homosexual para decirles ustedes han sido oprimidos y te presentan un video de como despreciaron a un muchacho que lloró y se suicidó porque ha sufrido mucho porque nadie le entendía su sexualidad y luego te presentan un transexual que mira la cámara deprimido y dice help me help me ayúdenme utilizan las mismas estrategias del marxismo es decir ubicar sectores de la población nombrarse representantes de ellos pregunta y es que todos los pobres se sentían representados por marx claro que no pero cuando el marxismo levanta la bandera el marxismo económico levanta la bandera de los pobres da la impresión de que todos los pobres están con ellos así también da la impresión de que todos los homosexuales están con LGBT y no es cierto yo conozco personalmente conozco personas homosexuales que repudian actos como los que he contado de la marcha del orgullo gay e incluso muchos de ellos sencillamente no están de acuerdo con la adopción de niños pero los LGBT son el marxismo cultural levantan la bandera nosotros somos los que representamos a eso observa como los paralelos son demasiados para considerarlos coincidencia cuál era el tratamiento que daba Marx a quien no estuviera de acuerdo con sus ideas de inmediato lo demonizaba que es la demonización la demonización es encontrar un calificativo un insulto una expresión con la cual se pueda etiquetar a todo el que no esté de acuerdo con una idea mía entonces cuál era la etiqueta preferida de los marxistas o por lo menos lo fue durante mucho tiempo oligarcas queremos un gobierno comunista para el Perú oye yo no estoy de acuerdo claro usted que va a estar de acuerdo usted es un oligarca la palabra oligarca cumple esa función otras veces utilizaban aristócrata o si no burgués eres un burgués claro que le va a convenir a la iglesia si la burguesía es la iglesia y la iglesia es la burguesía es encontrar el insulto preciso el marxismo funciona así con el insulto preciso cómo hay que decirle a las personas para que todo el que no esté de acuerdo conmigo quede inmediatamente demonizado el marxismo el marxismo utilizaba oligarcas burgueses el nuevo marxismo el nuevo marxismo lgbt porque es marxismo por favor que nadie se deje engañar con eso es marxismo marxismo con otro vestido marxismo con vestido rosadito pero es marxismo ¿cuál es la palabra favorita de ellos? homófobo oye yo no estoy de acuerdo con eso a mí me parece cállese usted es un homófobo todos los sacerdotes traumatizados hipócritas pederastas lo importante es la agresividad no hay argumento es el insulto es el insulto es impresionante y yo sé de que estoy hablando porque como muchas de ustedes conocen he hecho una presencia bastante clara bastante bastante clara en las redes sociales y las toneladas de insultos contra la iglesia contra Cristo contra mi persona son impresionantes argumentos creo que tiene más agua este vaso argumentos nada insultos muchos ese es el marxismo el marxismo no argumenta insulta aplasta cuando Chávez no estaba exaltando la república bolivariana estaba insultando a Álvaro Uribe Vélez estaba insultando a los yanquis estaba insultando al imperio capitalista que tiene quiere hundir al pueblo oprimido argumentos nada insultos y esa es la herencia del chavismo eso es lo que saben hacer los chavistas el marxismo cultural no se refiere únicamente al tema homosexual el marxismo cultural lo que supone es la imposición de un tipo de vida en el cual el estado es el dueño de las personas esa es la importancia de que todos fumen marihuana esa es la importancia de que todos sean adictos a la pornografía esa es la importancia de que los hijos no hagan caso a los papás esa es la importancia de corromper a los muchachos y a los niños desde muy temprana edad porque es tan importante en muchas de las cartillas de educación sexual porque es tan importante que las niñas de 7 8 años ya tengan claridad sobre varios métodos de masturbación porque es tan importante que las niñas se masturben desde muy temprana edad porque es tan importante eso en España porque es indispensable que todos seamos adictos es indispensable que cada uno de nosotros sea esclavo de su propio placer es indispensable que cada uno de nosotros solo piense a corto plazo en su propia conveniencia porque no hay nada más fácil de gobernar que un rebaño de esclavos embrutecidos los esclavos embrutecidos besan sus cadenas porque las ven de color bonito por eso es necesario corromper a la infancia y a la juventud ese es el marxismo cultural es el mismo nuevo orden mundial es el pretender imponer exactamente esto que hemos dicho ese es el marxismo cultural y esos son los desafíos que nosotros tenemos ¿y cómo se responde a eso? propongo solo tres cosas el tiempo se nos acaba y las fuerzas también yo creo solo tres cosas primero hay que estudiar estos temas me duele comprobar que muchos sacerdotes y muchísimas religiosas no estudian esto no están enterados no saben nada o casi nada de ideología de género gravísimo la ideología de género es el caballo de Troya es la punta de lanza del nuevo orden mundial hay que estar muy documentados yo tuve aquí en Perú un curso completo sobre ideología de género por unos laicos que me invitaron la otra vez si ustedes entran a mi canal de Youtube que se llama exactamente como mi nombre pues pegado Fray Nelson si ustedes miran Fray Nelson en el canal de Youtube entran a mi canal y en el buscador de mi canal dentro de Youtube ponen ideología de género son seis conferencias que ofrecí sobre ese tema pero como lo mío hay mucho más material y seguramente mucho es mucho mejor de lo que yo pueda ofrecer pero hay que estudiar esto hay que estudiarlo esto hay que estudiarlo hay que estudiarlo muy bien hay que ver de donde viene incluso van saliendo los nombres a pesar de que estos destructores de el tejido social pretenden mantenerse en la sombra hay en particular un hombre que es de apellido Soros el gran apoyador el gran soporte para la campaña de Hillary Clinton ese señor Soros es realmente espantoso la manera como ha apoyado a Plan Parenthood la fábrica de abortos más grande del mundo la manera como apoya todo lo homosexual hay gente muy peligrosa en esto pero muy muy peligrosa y muy pocos nombres se conocen porque ellos prefieren actuar desde la sombra entonces primera cosa hay que estudiar estos temas estudiarlos bien a fondo fuentes serias por favor no se vayan por allá esas páginas apocalípticas que únicamente se quedan en que ya la virgen predijo esto y ahora ya vienen tres días de oscuridad y hay que empezar a acumular agua en los sótanos de las casas me acuerdo por allá un grupo mariano al que asistía en una época y entonces daban los mensajes de la virgen y la virgen decía que había que empezar a acumular agua en los sótanos de las casas pero en Colombia las casas son pobres y casi nadie tiene sótano conclusión la virgen no quiere a Colombia vayan a las páginas serias vayan a las fuentes serias esta cuestión es apocalíptica y todo eso es tontería y es distracción vayan a fuentes serias estudien el tema primero segundo hay que difundir pero ahora le agrego un adverbio por una conversación que tuvimos hay que difundir repetidamente esta información repetidamente ¿qué quiere decir? quiere decir organicen un foro con los estudiantes de los dos últimos grados un foro sobre este tema y lleven buenos especialistas lleven buenos conferencistas dos meses después organizen una jornada de testimonios donde otros jóvenes les hablen sobre el mismo tema dos meses después la rectora la directora del colegio hace una conferencia al alumnado y habla sobre el mismo tema repetidamente ¿por qué? ¿por qué digo repetidamente? porque nuestros muchachos y nuestras muchachas están siendo bombardeados todos los días no basta con que tú hagas una actividad hay que hacer muchas actividades muchas esto es repetido hay que volver sobre el tema hay que volver a insistir pero por favor por amor de Dios miren muy bien a quien van a invitar a sus colegios miren muy bien mírenlo muy bien porque no todo lo que brilla es oro y hay gente que trae un mensaje que no es sea porque se van por el lado apocalíptico o sea porque como pasó esas fueron las amistades que me ha dolido perder hay amigos hay amigas que a uno le duele perder me acuerdo mucho una muy buena amiga profesora universitaria una madre de familia que le ha tocado batallar muchísimo y éramos muy cercanos tanto que ella varias veces dio charlas en nuestro convento en nuestra casa de formación pero un día empezamos a explorar estos temas y resulta que la posición de ella era no pues hay que apoyar a cada uno en la opción que va tomando si dos muchachas se sienten lesbianas lo que hay que ayudar es que su relación sea tranquila y sea feliz ya cuando yo le oí eso ya se me encendieron todas las alarmas y yo dije no pero que está pensando que está pensando ahí traté como de salvar un poco esa amistad pero eso se perdió eso se perdió es muy difícil conservar amistad con una persona que está dispuesta a destruir lo que uno está tratando de construir es muy difícil pero te aseguro que yo le oí varias conferencias muy buenas a ella porque era muy buena para hablar de temas de adicción hablaba muy bien y le llegaba a los padres de familia le llegaba a los jóvenes pero que pesar que en estos temas de sexualidad y de marxismo cultural un desastre la mujer nada no se puede volver a invitar y ella notó el cambio y se puso sensible y se acabó la amistad básicamente pues nada de pelea mexicana pero se dañó la amistad eso no pudo seguir entonces llevamos dos hay que estudiar muy bien estos temas hay que difundir repetidamente y tercero hay que llegar a todos hay que trabajar con profesores trabajar con padres de familia trabajar con los alumnos trabajar con personal administrativo y de apoyo trabajar con las hermanas ¿por qué? porque los políticos que son como son los políticos ya tienen preparadas las respuestas ya están listos para responder la hermana del colegio de piedra perdida ha presentado una queja por la ideología de género hermanita por favor tiene que aprender que estamos en una sociedad pluralista ya la sociedad hegemónica católica que usted conoció no existe hermana devuélvase por donde vino encierrese en su sacristía y prepárese para una buena muerte la hermanita sola no va a lograr nada lo que necesitamos es que toda la institución tenga una misma cabeza una misma convicción toda por eso el repetidamente y por eso tienen que cuidar muy bien a quien invitan a quien invitan a sus colegios porque lo que ustedes trabajen todo un año llega un psicólogo como la amiga esta que les conté y lo desarma en media hora porque la gente es así entonces usted todo un año trabajando ideología de género y llega una psicóloga como esta y da una charla muy buena porque les repito es muy buena oradora y levanta por allá un muchacho la mano doctora le quiero hacer una pregunta realmente a usted le parece muy malo que una pareja se quiera porque es una pareja de hombres a usted le parece que ese es suficiente motivo para que tengamos que hacer tanto escándalo es una pregunta envenenada y si en ese momento la conferencista o el conferencista dice algo como esto yo personalmente no le veo problema a eso yo respeto la postura de la iglesia pero yo personalmente no le veo problema ya se dañó todo un año de trabajo que habías hecho se perdió ahí en ese momento se perdió entonces las tres recomendaciones por favor estudiar el tema difundirlo repetidamente y preocuparse de llegar a todos quiero contarles algo no crean ustedes que los sectores humildes o marginados están menos afectados por esto no crean internet llega a todos la televisión llega a todos y es triste decirlo pero el mal corre más que el bien así que no piense usted que porque su colegio no pero pero mis niñas aquí de este colegio a duras penas tendrán para comerse un refrigerio humilde que van a llegar y resulta que un día te llegan dos de esas niñas y dicen madre queremos contarte que somos novias así tal cual o sea esto sucede en todas partes no estamos blindados nadie está a salvo de esto es un gran desafío y ese desafío se llama el marxismo cultural en el año 2017 se cumplen 100 años de las apariciones de Fátima y dijo la Virgen María en Fátima Rusia propagará sus errores por el mundo entero y la gente pensaba que se refería a la Virgen solamente al marxismo económico la profecía de la Virgen es real los errores del marxismo han llegado al mundo entero hasta Estados Unidos las propuestas sobre todo las de Clinton son puro marxismo cultural pero total total incluyendo la destrucción de la religión la Virgen lo dijo y es real por favor aprovechar el año 2017 para volver a Fátima aprovechar el año 2017 para volver a estas apariciones y estas profecías sin escándalo sin apocalipsis ahí acelerados e histéricos pero hay que volver a esto y hay que descubrir que una vez más María Santísima nos está mostrando la ruta ayuno conversión oración gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo